Más bien parece que fueron la capitales Ajá, ajá ¿Verdad que sí? ¿Parece que fueron la capitales? Sí, parece Mira, esas... Casi salían corriendo solitos vos Es grande tela, o sea Ah, sí Creo que más venimos por los paisajes, va Porque por el pueblo Casi no lo conocíamos No lo conocemos Aquí ya vamos de salida Ya de camino hacia Hacia Plata y adelante hacia la capital Y entonces vamos de camino Ahorita vamos a ver si logramos levantar el tron todavía Ya que no lo hemos hecho Y aquí estamos en alguna calle ¿Cómo se llama esta calle? 15 avenida de la zona 3 de la capital Capital ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay Bueno, igual estamos por aquí Ya prácticamente de salida Ya prácticamente de salida La roma está con todo Vino a parar Así Ya está bien Una cancha, vaya Estaba esperando el cambio de semáforo Para poder cruzar el otro lado Casi cuatro horas Casi cuatro horas hay de aquí para allá Estamos desde la capital, sí Ajá Jalando desde aquí, sí Para la capital, sí, cuatro horas Alconcales hay tres Dos y media, hay dos ahí creo Llegamos al tiempo todavía Llegamos al tiempo todavía, macho Ay, miramos que tan tierno Ven a Manabuno O sea, las cuatro que vemos en la calle Manabuno Ahí dice Guatemala, recto Ahí dice Guatemala, recto Salcajá Todavía dice Salcajá Para la gente que decía que están en Salcajá Ahí estamos en Salcajá Ya Híjole, no tenemos cambios Te mandamos nada, gracias A ver, sí Yo pienso que así cuesta A ver cómo venden ellos A ver, sí Tal vez venden una ciencia que sale cada día A ver A ver El que grabar Shera Es como grabar toda la capital Ah, sí Yo te digo que tenés que tener ya tus puntos de una vez ¿Dónde ir? Ajá, como no los teníamos No, sí hay algunos Pero el problema es que no podemos llegar a ellos tan fácil Ah, lo que pasa acá, las calles están cruzadas Entonces... No, aparte de eso, no contamos con tanto tiempo O sea, tenemos tiempo para venir tranquilos Pero no para llegar a todos Ah, sí Vaya, entonces solo venimos y grabamos Lo más principal Lo más calidad de todo fue el recorrido Por toda la calle que veníamos Sí, un montón de cosas que vimos Y aquí venimos a... ¿Cómo se llama? Aquí sí nos faltó muchísimo por conocer Creo que conocimos más que San Marcos Creo yo Anduvimos más en San Marcos Lástima que los videos ahí se nos perdieron Pero... Pero peor es nada Uh, uh, uh Al menos ya hoy quitamos la duda De cómo es aquí en Chela Y aquí vamos de camino con el último video Y aquí vamos de camino con el último video A ver hasta donde llegamos Y de ahí para allá pues a ver hasta donde... Desde donde aparecemos de nuevo Tiene la polia Mira la moto de Tigo ¿Qué tal? Mira la moto de Tigo Ah... Esa es un trabajo... Mira que cayó el celular de Gurley aquí Te vas a agarrar No hay señala, hay señala No, dejamos no poner teléfono Dale, dale, la calle central Si, esta voy a dirigir Son dos kilómetros Estamos cruzados Un cruce, un cruce grande Se llama que se llama La marshmallow La marshmallow La marshmallow No estamos haciendo Anuncio para ti Pero así no lo promocionan Nada No se ve que Pero ellos están ganando su pesta Pero por lo menos La pesta que ya va a haber Pero cuídate que van arriesgando ¿Tú vas a ir para Guatemala? Yo tengo que ir para allá Pero... ¿Cómo se llama? No sé para dónde vas a ir vos Si vas a agarrar para la atención Porque acá tienen que pasar Los autococales ¿No hay otro lugar más cerca? Mira cómo se mira allá Escuintla Aquí deberíamos de levantar el drone Pero ¿Cómo? ¿En dónde pasa? No sé al final de dónde pasó No sé al final de dónde pasó Aquí una multa también ¿Aquí fue donde pasamos un rato? Una multa ¿Te ponen o...? Aquí viene... Aquí bajamos nosotros A veces hay uno allá de la cima Grabas unos 10-15 minutos No sé y ya La terminal La terminal ¿Te acuerdas de qué pasamos ayer? No No No, no me acuerdo Ahí está la rotonda Mira, 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 ahí está la jerota Mira, no sé Mira, ahí está el refeja ¿Hay chicas de wait Aquí no sé 20' y W knows Pero vírulu Más ¿Dónde dicen? Paraná? Allí a la izquierda Ah, ¿sí? Izquierda Vuelta, la derecha Se cuenta de la vuelta mal pero para así ¿Vacá pasando para allá a ver? Aquí estamos en una rotonda Y hay una señora ahí que parece que es una... ...una como se llama una de califuna una de las que sale en la choca la moneda de choca como si? ahi esta el toro es un toro es un león ah si como venias entrando ayer te dije que grabaste por aqui mira ya salimos de allá hay mucha ayuda abierta no 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 ya salimos miren como se ve ahi mas civilizado a los mio no aparece nada jaja 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 aqui esta donde nos vamos a dirigir jaja 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 mb jaja r mejores jaja ... jaja maj atangue jaja un cien jaja jaja ivan jaja jaja Ya no es a repitar No, pero como ustedes van a pasar por allá No tienen ropa para quedarse bien Escuintla, ponemos una mazatonada No, porque si ponés escuinta te va a tirar por Oh, tiro dos rutas Ponés escuinta, chef Bueno señores y señores Estamos en Mazatenango ¿Cómo no vamos a estar en Mazatenango? Esto es que está en Mazatenango Aquí vamos a dejar este video bonito y barato Vamos allá para Para como se llama Ya vamos para la casa, de camino a la casa Espero les haya gustado esta serie de videos Aunque no logramos conocer mucho de Xela Estuvimos en su parque Y en su hotel Bien bonito que estuvimos ahí Comiendo Y venimos a conocer Entonces los dejamos hasta aquí Y hasta la próxima Cuídense Ah, todavía no, mejor lo vamos a seguir un poquito más para allá Ya se ve como muy bonito para allá Se ve muy bonito mi país Aquí está el cruce, mirame Aquí el cruce me meto Aquí hay, mira Dale señores, tenemos una ropa ¿Cómo la vas manejando? Ya dale, recto creo ¿Recto? ¿Deguro? Sí, 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 sí No, aquí no hay ningún cruce todavía ni nada Si, dale Guatemala para allá ¿A la autopista de aeropuerto? Sí, Guatemala ¿Dónde? ¿Recto? Dale, dale, seguí Porque si quieres ya está ya ¿Cuánto es la derecha en la secundación? ¿Ah? ¿Me dijiste recto? ¿Recto? No, por eso me estás diciendo la derecha ¿Apuyo? ¿Quieres no ver ahí? ¿Ya que te dije? Es que yo llevo la vía ¿De recto? Dale, te cuénteme ¿Está bien? Vamos a ver si lo puedo viajar ¿Aquí vamos para Aguate? Ajá No, no hagas la vuelta, hay un retorno Lo voy a dar ¿Continúa un kilómetro? ¿Cómo se llama? Por aquí no hay retorque todavía Allá adelante va a haber un retorno No te vayáis por eso Es más, aquí ahí era un retorno No, aquí no puedo retornar Ahí está, ahí está, mira el pelando desde el metro Dale, yo te aviso cuando ya esté retorno Bueno señores y señores, aquí queda el video Y hasta luego, chao